Ven y montate en el pony, en el pony Pareces una stripper en el nartu haciendo money Ven y montate en el pony, en el pony A tu exesina bomb yo le voy a pasar la honey En la machina se monta, vuelvo y se desmonta Si te habes yucky, tu eres la yucky En la machina se monta, vuelvo y se desmonta Si te habes yucky, yucky, tu eres la yucky Que tu eres under, lo quiero ver Te pones sushi, lo quiero ver Tu dices que eso rebota, lo quiero ver Diablo que abusé por él, quiero tocar y no ver Siguelo, vámonos pa' la danger song Que lo que era llego sabe quiénes son Conmigo ella es otra versión Le gustan los feelings como a diversión Pa' calentarte yo tengo el don Llegaste cruz y te voy al guardón Si lo estás pensando vete con Nicky Que yo no creo en el perdón Conmigo no te asustes yo no halo Pero voy a escribillarte sin usar un palo El que tiene tu casa me dicen que salió malo Envíame location que yo bajo y te lo instalo Adiós No te me vayas poco, ni te me pierdes tu coco Sé que te gusta el luchy, tengo los besitos de coco Caíste poco a poco con el dueño del hipódromo Olvídate de estos caballos locos Ven y móntate en el pony En el pony Parece un stripper en el tubo haciendo money Ven y móntate en el pony En el pony A tu asesina bomb yo le voy a pasar la honey En la machina se monta Vuelve y se desmonta Si tu ave yucky Tu eres la yucky En la machina se monta Vuelve y se desmonta Si tu ave yucky Tu eres la yucky Que tu eres under Lo quiero ver Te pones sushi Lo quiero ver Tu dices que eso rebota Lo quiero ver Diablo que abuso el poder Quiero tocar y no ver Sigue el love Que le meta el flow, que le meta el swing Yo voy con tos Y lo vi tu sim que mueve el montón Que hace mal que el jean Dura como don Vecen en la jean Tiene un algaje que le ronca Pero no cualquiera Viene y se desmonta Ready pa' la bronca Me dicen el tonka Porque tengo majestuela Que ti tonka Si la presiona Ella te pichea Si la llevas con calma Ella te precea Esa movie de bichote No la capea No, no Búscala pa' que vea Te tira y te frontea Uy, oh Tiene un algaje que le ronca Pero no cualquiera Viene y se desmonta Ready pa' la bronca Me dicen el tonka Porque tengo majestuela Que ti tonka Ya caché ese Pokémon Tu pelo es el hakimon Pa' la yoki Se parecillón Y ven y móntate en el poni En el poni Pareces una stripa En el tubo haciendo money Ven y móntate en el poni En el poni A tu asesina bomb Yo le voy a pasar la honey En la machina se monta Vuelve y se desmonta Si esta bellaqui Tú eres la yoki En la machina se monta Vuelve y se desmonta Si esta bellaqui Tú eres la yoki ¡Yoki! 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 ¡Yoki!